Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 2180 del Subsecretario de Hacienda, mediante el cual da respuesta a oficio 1074 de esta comisión, derivado por la Ministra del Trabajo y Seguridad Social, al Ministro de Hacienda, por el que esta comisión remitió cartas de la Asociación Gremial de Transportistas Escolares, quienes ofrecen su colaboración durante la crisis sanitaria por COVID-19 para prestar servicios de transporte de pasajeros y carga menor a estamentos públicos o privados, de manera de ayudar en diversas actividades que se requieran, así como la instalación de una mesa de trabajo que permita la adopción de algunas medidas en beneficio de este rubro. Comunicación del rector de la Universidad Bio Bio y presidente del CRUJ Bio Bio Ñuble, por medio de la cual solicita audiencia con la comisión para los rectores de la Universidad de Concepción Bio Bio Católica de la Santísima Concepción y Federico Santamaría, que componen el CRUJ Bio Bio Ñuble, a fin de entregar antecedentes de la situación institucional y financiera a esas universidades como consecuencia del impacto de la crisis sociosanitaria que afecta al país en el contexto de la discusión de presupuestos para el año 2021. Correo electrónico de la investigadora en educación del Centro de Estudios Públicos CEP, señora Silva Izaguirre, quien excusa su inasistencia a esta sesión por compromisos anteriores y renunciables. Comunicación del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Sud-Chile, a través de la cual expresa su preocupación y repudio a los hechos ocurridos en la sesión de esta comisión el pasado 29 de septiembre. Solicita una disculpa pública por los mismos medios en que se profirió en las afrentas que señala. Anílse a una minuta con su posición sobre el proyecto de ley Boletín 13.661-04, para el cual fue invitado y un manifiesto en defensa de la escuela y los aprendizajes. Comunicación del presidente del sindicato número uno de trabajadores SIP, red de colegios, señor Felipe Pincheira, quien entrega su opinión en relación a la posibilidad de retornar a clases presenciales. Finalmente, correo electrónico del señor Jorge Martínez Cayumán, estudiante de tercer nivel de la carrera de obstetricia y policultura en la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, en convenio con la Universidad de Santiago de Chile, por medio del cual señala que el rector de la USACH no se ha pronunciado respecto a la situación que denuncia y acusa de discriminación. Solicita a la comisión requerir mayores antecedentes. Esto a la cuenta, señor presidente. Gracias, Soledad. Yo quisiera, en primer lugar, referirme al oficio enviado por la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que formaron parte de la lista de invitados en las audiencias de la sesión anterior, en donde naturalmente no pudieron posteriormente contestar las consultas y los comentarios que se hicieron, y en lo que a mí me corresponde, respecto a eso, pido las excusas, pero al mismo tiempo señalo con claridad que la intervención y el tiempo que se le entregó a ellos para su exposición fue bastante prolongado, más que el que tuvo el resto de expositores. Y en cuanto a las menciones que se le hicieron, yo creo que ahí cada parlamentario y parlamentaria debiese, digamos, referirse si es que siente que es emplazado a través de este documento. Diputados y diputadas, palabras sobre la cuenta. Al parecer no hay palabras. Sobre puntos varios. Diputada Girardi o diputada Camila Rojas. Yo tengo un varios. Ya, diputada Girardi. Disculpa Camila, diputada Girardi, ¿es sobre la cuenta o sobre puntos varios? Sobre la cuenta, presidente. Diputada Girardi, usted tiene la palabra. Bueno, primero saludar a usted, al resto de mis colegas, compañeras y compañeros, a Marisol, a la secretaria. Me gustaría, presidente, respecto al último punto de la tabla, me parece que es el último de un correo del señor Cayumán que nosotros enviamos una solicitud respecto a una denuncia que le hiciera, me parece que en relación a una profesora de la carrera, y efectivamente creo que nunca recibimos respuesta respecto de esa solicitud que le hiciéramos llegar a la universidad. Me gustaría saber si es efectivo que no hemos recibido respuesta y si no hemos recibido, me gustaría insistir sobre la situación porque él sigue mandando correo y hasta que no se resuelva el problema va a seguir existiendo. Entonces yo creo que sería bueno insistir sobre el tema. Perfecto, diputada. Soledad, ¿no ha llegado respuesta de esto? Presidente, lo que sucedió fue que llegó la respuesta y nosotros, como siempre lo hacemos, le enviamos las respuestas que recibimos de los ministerios o de los estrictos servicios a los interesados que han pedido eso. Entiendo que lo que él no le satisface la respuesta, pero respuesta formal sí hubo. Perdón, Marisol, lo que yo tengo entendido es que llegó pocos días después una nota de otro grupo de alumnos que descalificaban a los denunciantes, pero no tengo registro de que haya llegado una respuesta desde la universidad. Sí, recibimos una respuesta al rector de la USAT. Ah, ya. Ok, lo voy a reivindicar. Y eso se le envió a los interesados, precisamente. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. En puntos varios, diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Son dos puntos. El primero refería a los niños, niñas y adolescentes que están en residencias del Sename, ya sean de colaboradores acreditados o directas del Sename. Creo que sería importante que tuviésemos información sobre la situación escolar en la que están. A mí me ha tocado en otras ocasiones hacer solicitud de oficio y en general como que el Ministerio de Educación dice no, esta información del Sename y el Sename dice no, esta es información del Ministerio. Entonces, no sé específicamente a quién se lo tenemos que mandar, pero creo que es importante preocuparnos de la situación escolar de estos niños y niñas y cuáles son las instrucciones específicas para ello respecto del retorno a clases. Y lo segundo, presidente, es que a raíz de los últimos hechos ocurridos por el retorno y especialmente lo que pasó en Pirke hoy, yo considero que es necesario que esta comisión tenga algún tipo de pronunciamiento público sobre el retorno a clases. Y en ese sentido a mí me parece que es complejo que asumiendo que en algún momento sí se va a volver a clases, los apoderados y apoderadas no quieran mandar a sus hijos porque no confían en definitiva en las autoridades y en ese sentido creo que sería relevante por ejemplo decir que todas y todos estamos de acuerdo con que en algún momento hay que retornar a clases y eso debería ocurrir en condiciones seguras y que el debate está respecto de cuándo ocurren esas condiciones en este momento, pero me parece relevante dar como ciertas muestras de consenso de algunos puntos referidos al retorno. Yo sé que en las últimas semanas hemos estado con posiciones bien distanciadas con el gobierno pero me parece que al retorno hay que darle un tratamiento particular porque el tema de la educación es fundamental y como digo en algún momento sí va a haber que retornar a las aulas y los apoderados y apoderadas se van a tener que disponer a ellos. Gracias, diputada Roja. Lo que usted propone en el segundo punto al que hace referencia es que la comisión haga una declaración pública acerca del retorno a clase. Así es, quizás podemos informar que nosotros también estamos discutiendo cuáles son las condiciones que consideramos yo en la sesión pasada por ejemplo mencionaba que el colegio médico también tiene una posición de cuándo hay que regresar no sé, entregar públicamente algunos antecedentes una síntesis de lo que hemos discutido pero yo creo que el punto fundamental es que la asistencia de los niños y niñas a clases no solo depende de los apoderados ¿ya? Entonces yo creo que eso es importante transmitirlo. Muchas gracias diputada Rojas ¿Habría acuerdo con lo solicitado por la diputada Rojas de que esta comisión haga una declaración con los puntos y los elementos que ella menciona? ¿Habría acuerdo? Bien, más palabras en puntos varios Diputada Girardi y después Diputada González en ese orden Presidente sobre el sobre lo que plantea Estaba pidiendo la palabra sobre la declaración Presidente yo creo que más bien habría que decirle Diputada González démosle un segundo que la diputada Girardi parece que también iba a hacer referencia al mismo tema Entonces No, bueno a referencia al orden Lisquina y después Rodrigo Sí, Presidente yo creo que sería importante cuando empezamos a discutir este tema del retorno cuando estaba Camila de Presidenta uno de los temas que yo solicité y que sería importante es que nosotros tuviéramos un diálogo con el Ministro de Salud y yo pedí que pudiéramos invitar al Ministro París Yo creo que sería bueno dar desde la Comisión de Educación tener este diálogo para que el Ministro París también conozca la percepción que existe desde el mundo de la educación no solo desde los otros ámbitos y que pudiéramos también conocer su opinión respecto del retorno a clase y de las condiciones que él opina que tienen que haber en las escuelas porque además estamos tramitando el proyecto de retorno ya efectivamente va a tener su continuidad en el Senado pero yo creo que hubiera sido muy relevante tener esta conversación porque yo de repente siento que estamos en un diálogo de sordo con el oficialismo o sea se supone que estamos planteando lo mismo que el retorno a clases tiene que ser en condiciones seguras que tiene que ser gradual que tiene que ser voluntario todos planteamos lo mismo pero aparentemente no aparentemente planteamos lo mismo pero está claro que no estamos planteando lo mismo entonces yo creo que una de los elementos claves en esto es tener esta conversación entre educación y salud y que a mí me parecería relevante que pudiéramos concretar ese diálogo con el ministro París eso presidente Gracias diputada Girardi vamos a hacer todas las gestiones para que en una próxima comisión podamos contar con la presencia de él diputada González disculpe ahora sí Bueno presidente creo que si emitimos alguna declaración debiéramos en primer lugar señalar que ya hemos aprobado un proyecto sobre el tema del retorno a clase y que ese proyecto tiene que ir a sala pero que la comisión digamos en reiterados tipos de proyectos iniciativas ha estado preocupada de este tema y tiene una opinión mayoritaria por lo menos digamos porque no ha habido como dice muy bien Cristina digamos una posibilidad de diálogo y no por falta de voluntad de la de la comisión sino que porque las autoridades del ministerio de educación han sido muy reticentes al diálogo yo creo que lo que aprobamos en la sesión de ayer o de anteayer en la en la sobre el tema de subvenciones es una señal de aquello pero al mismo tiempo genera además una realidad nueva y tal vez sería importante preguntarle o volver a preguntarle digamos al ministerio de educación si si tiene disposición de dialogar de dialogar no solamente con esta comisión sino que de dialogar con los actores ciudadanos porque el diálogo debiera ser un diálogo digamos de una en el fondo de una mesa de trabajo donde también esté salud como plantea muy bien Cristina y por eso que es importante esa reunión con el ministro de salud pero creo que la postura debería ser es que nosotros hemos pedido permanentemente un diálogo para tener una posición una posición digamos de de país una posición digamos del conjunto de los actores y de la educación y de hemos tratado de buscar también entendimiento pero la verdad es que hemos encontrado una una respuesta digamos muy 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 insistente del ministerio de querer de cualquier manera volver a a clase insistiendo especialmente con las parvularias digamos de incluso obligarlas al retorno en por lo menos tres regiones y en otras partes con declaraciones en la prensa donde se señala que hoy día lo que se necesita digamos es que los jardines infantiles y las salas cunas sirvan digamos para resolver el problema de la la solución digamos del 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 retorno al trabajo de gran cantidad de familias y especialmente de las mujeres que digamos van a volver al trabajo con motivo de la solución al tema del subsidio cesantía y de la cesantía entonces y que se quiere usar esos jardines como prácticamente como guardería cosa que digamos es un error absolutamente digamos garrafal en relación con el rol que tiene la educación inicial entonces creo que es una es una una respuesta que que es compleja y que desde luego si alguien no sé si el presidente o quien digamos pudiera redactar un texto yo estaría de acuerdo que lo hiciéramos pero que lo revisáramos bien en la en la comisión para que fuera una respuesta que ojalá pudiera tener un grado de acuerdo importante porque lo mejor que podría pasar en Chile es que nos pusiéramos de acuerdo sobre un tema tan trascendente que es un problema país con el ministerio de educación y volver a llamar al ministro a una a un diálogo digamos con los actores ciudadanos sociales de la educación y con esta comisión muchas gracias diputado González vamos a considerar todo lo señalado por su parte y vamos como se lo señalé recién a la diputada Girardi a hacer todas las gestiones para poder materializar esa reunión a la brevedad diputados diputadas puntos varios diputado Mario Venegas tiene la palabra diputado gracias presidente saludar a mis colegas y también a nuestros invitados este proyecto que comenzamos a discutir que tiene que ver con el el mismo propósito en definitiva del proyecto que ya aprobamos ayer en sala pero que es referido a educación parvularia en particular dada la singularidad del nivel y la bueno condición de los niños ¿no es cierto? la edad de ellos y lo naturalmente difícil y distinto que resulta las medidas que deben tomarse para este nivel yo creo que requiere que lo resolvamos con urgencia y quisiera invitar a mis colegas especialmente a que no cometamos los errores que cometimos en el proceso anterior lo digo con mucho respeto es decir concentrémonos en la idea matriz del proyecto lo que buscamos es que se sustentan o sea más bien que se regule no es cierto el retorno seguro a clases y no incorporemos otras materias que de suyo son importantes pero lo que hacen es enredar de alguna manera ayer con un poco de fortuna resolvimos el problema que teníamos pero pudimos haber tenido un problema bastante serio un traspié bastante serio en la tramitación del proyecto anterior inspirado por los mejores buenos propósitos pero como dije a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y en consecuencia este creo que debiéramos y lo digo básicamente porque muchas veces al colocar indicaciones se nos enredan los proyectos y los proyectos en este caso concreto lo que necesitamos es y creo que las dirigentes que están allí que logré ver lo que quieren es que tener certeza pronta de que va a haber un conjunto de normas que van a evitar la arbitrariedad en las decisiones que está tomando la autoridad ese sería mi llamado inicial y que lo hagamos rápido y si el proyecto no es cierto reúne las condiciones lo aprobemos sin sin bastante digamos muchas gracias diputados venegas más palabras diputados diputadas puntos varios al parecer no bueno esta sesión ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en moción de la diputada señora Girardi Rojas y Vallejo y de los diputados señores González Don Rodrigo Santana Don Juan Venegas y Vinter que establece normas para el retorno seguro de los estudiantes a los establecimientos de educación parvularia en el contexto de la pandemia y que se encuentra en primer trámite constitucional para tales efectos escucharemos la opinión de los siguientes invitados a quien aprovechamos de darle la bienvenida a la presidenta nacional del movimiento BTF señora Cris Parra Riffo y a ella la acompañan la secretaria señora Alicia Miranda y la dirigente señora Marcela Zuleta también se van a formar parte de esta de esta comisión la presidenta de la confederación nacional de manipuladoras del programa de alimentación escolar señora Alejandra Muñoz González la directora ejecutiva de acción educar señora Magdalena Vergara y la subdirectora de vinculación e incidencia del centro de políticas públicas de la universidad católica señora Elisa Piña también hemos invitado a esta sesión a la subsecretaria de educación parvularia señora María José Castro Rojas quien podrá estar presente hasta las 16 horas según nos señaló al inicio de la sesión y también junto a ella el asesor de gabinete del ministerio de educación señor José Pablo Núñez y la asesora legislativa de la subsecretaría señora Pilar Hernández así que vamos a darle en primer lugar la palabra a la presidenta nacional del movimiento ETF señora Cris Pararrifo por diez minutos hola buenas tardes diputados presidente voy a excusar a nuestra presidenta porque tuvo otra reunión estamos celebrando el día los asistentes de la educación entonces ya tenía que estar en la ceremonia que está organizando CONAECH por lo tanto voy a exponer yo con Marcela en esta ocasión primero que todo no quiero dejar pasar la ocasión que en la sesión anterior en la que estuvimos invitadas me quedaron algunas dudas referente a algunas declaraciones que hizo la subsecretaria y por su intermedio presidente quisiera saber si ella tiene la claridad acerca de qué tan perjudicial es para las personas que tuvimos porque me sumo al coronavirus el covid para usar una mascarilla todo el día en el jardín infantil porque si bien los niños no la van a usar la tenemos que usar nosotras los daños que el coronavirus puede haber dejado en nosotras hay estudiante dice que los pulmones no funcionan de la misma manera que antes el cansancio es mucho más amplio y obviamente el usar una mascarilla más de una hora y media dos horas agota mucho más que en una persona que no ha tenido el covid entonces quisiera saber si la subsecretaria ahora o en una reunión que ella nos pudiese dar después que estamos esperándose mucho tiempo nos puede dar una reunión si están consideradas también estas trabajadoras dentro de las que ya tienen enfermedades de base y no van a retornar a trabajar y si es así con qué personal vamos a contar finalmente los jardines infantiles para atender a los niños y a tenemos que cumplir siempre con el coeficiente técnico necesario esa era mi duda que me quedó de la anterior y no podía dejarla pasar y segundo tenemos una presentación no sé si puedo compartir mi pantalla le autorizo el tiro ahí está gracias ahí está se logra ver verdad si ya otras frente al proyecto de ley que está en este minuto se está discutiendo ahora tenemos alguna serie de indicaciones que queremos sugerir primero informar que leímos y entendimos un informe que se hizo del observatorio de las niñas y de la adolescencia por investigadores de la universidad de chile donde se ha dicho desde el principio de la pandemia en todos los discursos de las autoridades que los niños y las niñas y adolescentes son la principal fuente de propagación pero a su vez se ha invisibilizado los efectos que puede tener en las vidas de los niños particularmente en los niños y niñas de 0 a 4 años el hecho de contagiarse del coronavirus y aunque se han minimizado los síntomas y los grados de contagio y de mortalidad de los niños y las niñas es mucho menor que los adultos sí hay niños y niñas contagiados en Chile y por cada niño que requiere cuidado intensivo existen 2.831 casos de contagio por coronavirus el alza es tan alta que el 30 de marzo cuando empezó más o menos esta pandemia eran apenas 100 casos y en junio ya teníamos alrededor de 12.000 niños niñas adolescentes contagiados en esta tabla se muestra las edades más o menos del contagio de los niños niñas y adolescentes según este estudio que hicieron en la Universidad de Chile y lo más alarmante es que hasta la fecha hay 51 fallecidos niños niñas y adolescentes siendo esta la tasa más alta de mortalidad que en Alemania que en Italia o en Estados Unidos otra barrera también que tenemos en nuestro país es el acceso a la salud ya que hay un 81,3% de niños adscritos a FONASA mientras que solo el 14,2% pertenecen a las ISAPRE por lo tanto la desigualdad que se verá en el acceso a la salud y a la calidad de esto nuevamente vemos que va a ser mermada en los niños más vulnerables que es lo que atendemos nosotras como jardines de ETF y mi compañera ahora va a ser el tema de las indicaciones Marcia Marcia tiene que reactivar su audio ¿ahí? ahí sí ya buenas tardes a todos por su intermedio presidente saludo al resto de la comisión y a las autoridades presentes y a nuestras compañeras dirigentes que también se encuentran en este momento quiero comenzar reiterando el saludo a todos los asistentes de la educación tanto de jardines infantiles como de escuelas y liceos de de todo el país en el día de hoy nos encontramos discutiendo una excelente propuesta que tiene esta comisión con respecto a lo que es el retorno seguro para nuestros niños y niñas en nivel inicial como federación panor BTF en conjunto con el movimiento BTF esta confederación hemos realizado algunas indicaciones a este proyecto de ley que queremos compartir y ojalá puedan ser tomadas en consideración con respecto al retorno para nosotros nosotros consideramos que un retorno que sea realmente seguro debiera ser en el momento en que existiera una vacuna que permita garantizar el resguardo físico de los niños y niñas lactantes pero también así a los trabajadores y trabajadoras de este nivel entendiendo como decía mi compañera el nivel importante de contagio que existe en este nivel de desarrollo de los niños y niñas y que como como vectores del del virus es importante contar con una vacuna que nos que nos logre dar la tranquilidad que podemos trabajar en las condiciones que corresponde entonces decimos que cuando la autoridad sanitaria constate que esta vacuna sea para toda la población o por lo menos para la población de alto riesgo ya eh concordando que el plan de retorno eh debe ser realizado entre las autoridades comunales educacionales correspondientes y también efectivamente la participación de organizaciones gremiales porque hoy en día eh todas las eh decisiones que se han tomado han sido de manera unilateral y las organizaciones gremiales lamentablemente aún cuando la comisión anterior la subsecretaria y la vicepresidenta de la Junji comentaron que ellas estaban atrabajados con los gremios hasta de al respecto la verdad es que eso no ha sido así y nosotras las organizaciones gremiales dirigentes nos hemos visto eh exentas de poder eh entregar nuestras apreciaciones y nuestras opiniones con respecto a cómo debiera realizarse el retorno eh para la niña y niña y para nosotras como funcionarios se deberá considerar un coeficiente técnico para la apertura para la reapertura resguardando a los trabajadores y trabajadoras con enfermedades básicas eh hay ciertas indicaciones que que nosotras eh hemos expuesto acá que quizás aparecen en el en el en el proyecto de ley pero que la verdad es que aparecen de manera eh general nosotros creemos que eh creemos que en la medida que aparezca escrito en la ley eh esto va a ser efectivo mientras sea eh expuesto de manera eh general siempre va a quedar eh eh va a quedar como a criterio de quien lea la ley entonces por eso para nosotros es importante que esto aparezca físicamente desarrollado dentro de los de los artículos de la ley eh otro punto también importante es que pensamos que cada municipalidad corporación municipal o fundación deberá contar y demostrar los recursos económicos con los que cuenta para dar inicio al retorno de los parvulos trabajadores y trabajadoras porque eh yo no sé si la subsecretaria cuenta eh con el 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 recurso el dato duro de de cuánto es lo que se está invirtiendo eh al día de hoy y digamos en la medida en que se van abriendo los jardines infantiles en cada comuna eh cuánto es lo que se ha invertido para que estén las condiciones necesarias me cambias la la pantalla por favor Alicia cada municipalidad o servicio local deberá eh contar con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades y programas vinculados con la contención emocional salud mental y bienestar humano de la comunidad educativa esto es súper importante porque eh el día de hoy eh es cierto que eh existen eh empleadores que se han preocupado de realizar actividades relacionadas con esto pero también existen otras que no y y la verdad es que el tema para los profesionales para los asistentes de la educación eh ha sido ha generado hoy en día en las condiciones en que estamos eh estrés preocupación eh tanto de manera personal como también como laboral porque eh está de más decir de que esta es una enfermedad que nos puede afectar a todos y que es como una ruleta rusa digo yo porque no sabemos cómo nuestro organismo de manera particular va a reaccionar este virus entonces es importante eh contar con estos programas y actividades de contención emocional eh contar con capacitaciones pertinentes para desarrollar y fomentar pedagogía con énfasis en la inclusión la innovación y el trabajo en equipo y así garantizar que el aprendizaje sea significativo para todos los niños y niñas en diversidad y en equidad esto aparece en el proyecto de ley pero nosotros queremos que esto vaya literalmente eh escrito ya que eh queda siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria y no tenemos claridad cuánto es lo que se va a invertir en este en este punto eh elaborar los planes de retorno en conjunto con la participación de la comunidad educativa y organizaciones gremiales de las trabajadoras BTF eh asegurar la creación de comités paritarios crear y garantizar el funcionamiento de los comités de convivencia escolar modificar el horario de funcionamiento en estado de excepción o o también y o también el decreto sesenta y siete disminuyendo el horario de funcionamiento de los jardines infantiles no podemos pensar que aún eh los apoderados teniendo la necesidad de tener a sus hijos por un tema laboral eh puedan tener niños durante todas las jornadas sabemos que va a ser algo eh gradual sabemos que va a ser flexible pero necesitamos que eso también se vea reflejado en este proyecto porque no queremos que quede a criterio del empleador ni a criterio de nadie sino que que sea bien normal eh citar la ley del teletrabajo la verdad es que eh hasta el momento eh ignoramos porque eh las trabajadoras de EF aún teniendo eh la mayoría sus contratos de trabajo al día no todos porque debo de agregar que el servicio local Puerto Cordillera no tiene sus contratos de trabajo al día eh eh no así eh hemos tenido nuestros anexos de contratos necesarios eh en estos momentos de pandemia porque estamos haciendo teletrabajo pero no se han realizado estos anexos de contratos que exige eh la normativa para poder funcionar de manera telemática determinar qué institución realizará la fiscalización efectiva y que dé cumplimiento a las condiciones para el retorno y reapertura de los jardines con las normas vigentes nosotras no tenemos claridad quién va a ser eh la autoridad que va a a fiscalizar eh la reapertura porque entendemos que es la Secretaría Ministerial de Educación quien autoriza el funcionamiento de los jardines plantiles pero quien realmente debiera eh autorizar porque esto es que una pandemia es un problema de salud debiera ser una autoridad de salud quien diga si los jardines están en condiciones de volver o no de volver esa es nuestra posición pero no no sabemos y queremos que dentro de este proyecto de ley debiera quedar claro quién qué institución o qué autoridad debiera definir esta decisión el aumento de personal auxiliar de servicio que otras compañeras ya lo habían comentado dentro del periodo que sea necesario porque lamentablemente eh los auxiliares de servicio son las personas que tienen más edad dentro del del personal de los jardines infantiles y además que el sistema y protocolo de higiene que se necesita en estos momentos exige de un mayor apoyo y las funcionarias eh de los otros estamentos de los jardines infantiles están contratadas para otros servicios entonces es importante clarificar si va a haber apoyo a los auxiliares de servicios si se va a contratar más personal cómo se va a realizar este trabajo y verificar eh y asegurar las condiciones de infraestructura para realizar el aislamiento para posibles contagiados y un lugar adecuado para el periodo colación del personal no está de más eh comentarles yo sé que ustedes eh conocen la realidad de los jardines de pf que somos jardines que están eh eh construidos o o adecuados o adaptados a a infraestructuras que no eran necesariamente un jardín infantil por lo tanto muchos no tienen comedor para el personal muchos no tienen sala multiuso entonces nosotros nos preocupa el que no exista un espacio físico donde poder hacer eh estos periodos de colación como corresponde y el aislamiento que se requiere si es que hubiera sospecha de algún eh niño o niña o de alguna eh funcionaria eh con con síntomas de contagio eh necesitamos determinar con claridad cuántos niños van a ser por sala eh porque eso tampoco lo lo clarifica el proyecto contar con un sistema de turno para el personal sin provocar menoscabo económico y cumpliendo con la normativa vigente del comisione técnico y en su efecto contratarnos personal si se requiere asegurar un uniforme adecuado a las trabajadoras ya que no todas las funcionarias cuentan con un delantal adecuado y menos un delantal eh de cambio porque entendemos que eh la vestimenta que se va a utilizar durante el día debe ser cambiada eh periódicamente modificar el sistema de financiamiento para los jardines infantiles eso para nosotros es fundamental ya que no sabemos cómo se va a realizar el cálculo de la transferencia de fondos y se requiere un financiamiento basal para asegurar los recursos necesarios para la atención de calidad y en condiciones sanitarias eh si no no asisten niños o asisten eh una cantidad de niños eh inferior lógicamente no vamos a contar si hoy en día la transferencia se hace difícil para sostener un jardín infantil no entendemos cómo eh el ejecutivo piensa que va a realizar esta este retorno y cómo va a financiar los jardines eh eh vía transferencia de fondos y por último entregar herramientas y condiciones necesarias para realizar el trabajo mixto a las funcionarias que desarrollan su trabajo pedagógico porque entendemos que van a haber niños que no van a volver a jardín infantil y que las trabajadoras van a tener que continuar haciendo trabajo telemático entonces no sabemos qué es lo que va a suceder si la funcionaria va a tener que distribuir su jornada mediodía eh presencial mediodía eh telemático se va a contratar más personal eh las personas que no van a asistir eh se supone que van a tener su trabajo telemático cómo se va a distribuir ese trabajo o sea eh entendemos que va a haber eh niños que van a asistir a clases a los jardines infantiles pero también van a haber niños que no van a asistir entonces es importante clarificar y qué herramientas y condiciones se les va a entregar al personal porque hoy en día se trabaja solo con los con la con las herramientas propias internet propio computador propio eh todas las todas las condiciones que requiere un para hacer una planificación como corresponde eh todo viene del bolsillo del trabajador eh y para finalizar las niñas y niños por ningún motivo deben ser expuestos a un retorno que puede perjudicar su integridad física y mental eso nosotros lo defendemos eh con fuerza con energía pensamos que las autoridades y medios de comunicación se han referido a los niños y niñas durante el estado de emergencia sanitaria y que refleja un operar completamente distinto y distante al enfoque de derechos que tienen los niños porque lo primero que todo es la salud no se ha pensado la muerte de los familiares de estos niños ni sus seres queridos esta situación puede tener consecuencias psicológicas muy adversas para los niños y niñas y para los adolescentes que sin duda van a aburrir los incalculables efectos sanitarios sociales culturales y políticos que ya experimenta la niñez a raíz de esta pandemia Alicia sí solo para como finalizar también nos gustaría decir que nosotras en este momento si bien es cierto estamos realizando teletrabajo como decía mi compañera no tenemos anexos de contrato que nos protejan frente a este trabajo no no en al menos en las comunas que nosotras representamos ninguna comuna tiene un anexo de contrato por teletrabajo que son altas comunas y a su vez también quisiera mencionar que en la entrega de canastas que se realizan en los jardines infantiles a las que asistimos las trabajadoras BTF la calidad primero la calidad de los alimentos en varias comunas ha llegado alimento de mal estado nosotros tuvimos una reunión el día 24 de septiembre con Magdalena Solar que es encargada de la unidad de supervisión del departamento de alimentación escolar y a ella nosotras le indicamos esta situación y también le indicamos que a las trabajadoras que vamos a las canastas a entregar esas canastas no se nos entrega colación entendemos que las manipuladoras no alcanzan en el tiempo que si bien aunque le ayudamos nosotras a preparar esas canastas porque son muchas y pocas manipuladoras nosotras no nos dan ese almuerzo ya no lo pueden hacer pero si podrían enviar una colación fría y la esta encargada de la unidad nos dice que la gestión se debe hacer a través de Junji entonces una lástima que no pude decirse a la vice que estaba en la reunión anterior pero si sería bueno que a través de la subsecretaria que se encuentra y por el intermedio de usted señor presidente le pido que por favor puedan gestionar prontamente esta solicitud para que la Junaep envíe colaciones frías a las compañeras que van a entregar sus canastas a los niños y a las familias esa es nuestra apreciación gracias muchas gracias a ambas a Marcela y a Alicia por la presentación y realizaremos la gestión que han solicitado bueno a continuación y también por un máximo de 10 minutos le vamos a dar la palabra a la presidenta de la Confederación Nacional de Manipuladora del Programa de Alimentación Escolar la señora Alejandra Muñoz González Hola buenas tardes no sé si se me escucha si se me escucha que bueno se escucha Alejandra buenas tardes primero que nada agradecer la invitación y por su intermedio señor presidente saludar a a todos los invitados y a todos los parlamentarios presentes primero que nada antes que se me vaya aclararle a nuestra colega que efectivamente la entrega de raciones en canastas familia en las canastas perdón de Junaed las canastas de contingencia solo están establecidas para el para el niño para el beneficiario aquí la entrega se ha planeado y se ha ejecutado considerando solo la entrega de alimentación para los niños es una súper buena acotación lo que hace la la colega porque efectivamente no se considera y no se está considerando aún la alimentación del personal es una de las preguntas que nosotros hicimos cuando se empezó a planear el la vuelo el retorno seguro ya la canasta de contingencia tiene un tiene un periodo en el que cubre en estos días se está entregando la canasta número 9 que debiera cubrir hasta la quincena de octubre lo que quiere decir que cualquier retorno ya sea básicos medios pre básicos y cualquier nivel debiera considerar una alimentación presencial después de la quincena de octubre no puede haber una dualidad para el beneficiario pero no está considerado el personal ya ese es una es un es un detalle para que se sepa nosotros lo hemos conversado harto con la institución y efectivamente recién se está considerando la vuelta de de las tías a los establecimientos educacionales nosotros como confederación de manipuladoras y teniendo gran cobertura en los territorios en donde ya se ha establecido un retorno y se pretende establecer un retorno próximo creemos que es impensable retornar segura y y efectivamente este año nosotros creemos que debe ser el 2021 cierto porque estudiando todos los protocolos que existen ya sea para los establecimientos educacionales y para los jardines infantiles existe un protocolo en cuanto al tema del establecimiento en general pero algo específico y súper bien trabajado para la para la entrega de la alimentación personal para la alimentación perdón escolar no existe ya no hay protocolo solo hay de prevención y monitoreo según lo que nosotros hemos visto ya además creemos que esto debe sustentarse en la salud en la salud psicológica y mental de las familias que se han visto afectadas en su mayoría con con decesos cercanos nosotros como como trabajadoras del programa alimentación esta pandemia nos ha afectado lamentablemente nos ha golpeado muy fuerte y hemos tenido muchos muchos muchas pérdidas ya sea de de trabajadoras de padres madres hermanos incluso en casos drásticos familias completas es impensable retornar sin generar trabajos en conjunto en la comunidad escolar considerando obviamente a la trabajadora el programa alimentación escolar que es parte íntegra de lo que significa un 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 programa alimentación escolar en cuanto a lo que se refiere a los establecimientos y a las formas que se plantea el retorno en cuanto a la alimentación se hace imposible establecer turnos como es lo que mencionan los protocolos sobre todo en los jardines infantiles porque ellos no cumplen con las infraestructuras y la implementación necesaria para la la mantención prolongada de los alimentos ya según el reglamento sanitario de los alimentos nosotros tenemos un tiempo en donde de temperaturas y un tiempo en donde se tienen que establecer los alimentos en un en una zona segura y eso las infraestructuras de los jardines infantiles no nos da no tenemos asegura la mantención de los alimentos con esto nos referimos a las temperaturas de riesgo cierto que son sobre 65 grados celsius y para esto debiéramos de contar en todos los establecimientos con baños maría que los jardines no está implementado en ninguno toda esta implementación está considerada para los establecimientos junaed establecimientos educacionales escuelas los jardines infantiles tienen otra modalidad de entregar la alimentación se termina de preparar y se entrega inmediatamente a la temperatura adecuada no se puede mantener dentro de un plazo relativamente seguro ya para esto se debería contar como les dije en un 100% en los jardines infantiles la implementación de baños maría e implementos que se consideraría para un servicio seguro en la entrega de la alimentación por lo que creemos que es necesario seguir manteniendo la tan cuestionada canasta efectivamente han habido lugares en donde se han hecho modificaciones y en donde esta canasta no ha sido lo que se esperaba pero creemos que con la supervisión necesaria y con trabajos en conjunto se puede llegar a mejorar la canasta que es la forma más segura además considerando que la canasta tenía un alcance del 100% de los beneficiarios históricamente los jardines infantiles solo certificaban entre un 65 y un 75% de cobertura a los niños hoy día esta cobertura se amplió a un 98% aproximadamente con la entrega de esta canasta creemos que esta canasta debiera mantenerse en la forma más segura además considerando que nosotros hemos hecho un sondeo en todos los establecimientos en donde se ha se ha retornado la alimentación no está no se está generando no se están entregando los alimentos bueno para muestra hoy día en la comuna de Paine o sea fue desolador no van niños la comunidad no tiene la seguridad de entregar a los niños y lo que sí nos preocupa es la modalidad que se va a implementar con este retorno cuando los niños están presenciales en los establecimientos se pretende entregar con las perdón se pretende entregar almuerzos convencionales y esto bajaría enormemente la cobertura que existe hoy día ya además hacemos un llamado a la autoridad nosotros como manipuladoras de alimento y viendo la cobertura que ha tenido y lo que se ha entregado a que estas canastas debieran seguirse manteniendo incluso incluyendo los meses de enero y febrero en donde los niños están de vacaciones ya que la situación económica de los familiares y de las familias chilenas va a ser va a ser muy inestable en los próximos meses y para terminar en todas las regiones en donde se ha retornado tenemos que decir que se autorizó el retorno pero no así la entrega del programa alimentación escolar lo que demuestra que las infraestructuras no están acordes para la entrega del servicio en la medida que establecen estos protocolos le solicitamos a Junaed y hemos solicitado también a las autoridades de Junji Integra el ser partícipes activas en estos protocolos porque entendemos que la práctica es una y la implementación es otra así que nosotros estamos preparadas para preparar una alimentación inocua en cualquier momento pero creemos que las condiciones sanitarias y las condiciones de infraestructura de los establecimientos no cumplen para eso así que muchas gracias y estamos a disposición para lo que ustedes consideren necesario muchas gracias Alejandra vamos a darle ahora la palabra a la directora ejecutiva de Acción Educar quien también nos acompaña el día de hoy y aquí le damos la bienvenida a la señora Magdalena Vergara Vial quien también tiene 10 minutos para su exposición muchas gracias presidente saludo a todos los que están presentes y por supuesto las que están poniendo voy a presentar un powerpoint espero que ya se pueda ver lo primero para partir con la con la presentación es que me parecen tres puntos que son bastante claves dentro de de esta discusión y entender finalmente qué es lo que estamos discutiendo en primer lugar y por supuesto que el retorno a clases presenciales es un proceso que es muy complejo y que ante todo requiere dar seguridad y confianza a la familia y en eso yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo con eso y es un trabajo que requiere finalmente de un esfuerzo importante por parte de todos los actores lo segundo es que en este retorno a clases y parte de lo que lo hace tan complejo también esta reapertura a los establecimientos es que se debe ponderar una serie de factores está la salud física y mental la educación la pobreza etcétera y es necesario dada las consecuencias que tiene efectivamente en cada uno de estos ámbitos el poder efectivamente hacernos cargo con una mirada más amplia cuando discutimos respecto de la reapertura de los establecimientos y por último la pregunta que tenemos todos cuando es el momento óptimo para la reapertura de los establecimientos realmente anticiparse puede provocar un aumento del virus pero también hacerlo de manera tardía puede perjudicar gravemente a los niños y eso tenemos que tenerlo presente muy rápidamente lo que propone este proyecto de ley son cuatro aspectos en primer lugar que los niños de entre tres y seis meses o sea entre tres meses y seis años puedan iniciar sus actividades educativas presenciales a partir del año dos mil veintiuno y solamente cuando la autoridad sanitaria conste que existen aquellas condiciones luego además que sólo podrán retornar cuando ya hayan retornado previamente los estudiantes de la educación superior media y básica de su comuna que el retorno debe ser gradual y por último también que se tienen que establecer ciertos planes de retorno y protocolos con la participación de las comunidades escolares principalmente yo me voy a referir a los dos primeros puntos especialmente por cuantos son esos los puntos que introducen algo nuevo la discusión que ya tenemos me parece que el retorno gradual y también los protocolos que ha entregado el mineduc se refieren a la participación de las familias la elaboración de los planes y etcétera y están de manera bastante más elaborada y con bastante más puntos que lo que establece hoy día el proyecto de ley en cambio los dos primeros se establecen ciertas limitaciones en esto los comentarios que tengo son principalmente dos de los cuales voy a profundizar el primero me parece que el proyecto de ley rigidiza lo que es el proceso de retorno y limita la toma de decisiones de las propias comunidades finalmente se habla mucho de la importancia que tiene la flexibilidad dentro de las medidas pues sabemos que dada la diversidad que tiene nuestro país las medidas a nivel nacional no siempre van a ser las más justas a nivel local y por otro lado también me parece que la medida esta limitación que se establece afecta principalmente a dos grupos que suelen ser los más invisibilizados que son la primera infancia en este caso aquí se está postergando a los niños de la primera infancia versus los demás niños y adolescentes y estudiantes definiendo que tienen que ser los últimos en poder ingresar a la educación y también se está afectando fuertemente a las mujeres que son madres y cuidadoras en primer lugar respecto al primer punto que me refería existe ya cierto consenso en cuanto a la relevancia que tiene establecer la flexibilidad para poder abordar la reapertura de los establecimientos esto ha sido dicho por una parte por los organismos internacionales en documentos de la UNESCO la UNICEF la OMS recientemente en septiembre establece que las decisiones deben ser en primer lugar de forma local o sea son las localidades las cuales en base a su situación deben tomar esta decisión y evaluar el riesgo de definir la apertura o no de los establecimientos por otro lado este mismo proyecto de ley establece y voy a leer textual lo ideal sería que los líderes locales expertos en salud pública educadores madres y padres de familia puedan trabajar juntos para decidir cómo y cuándo iniciar la reapertura de jardines infantiles y sala cuna cosa que comentan distintas partes sin embargo cuando vemos el articulado que establece puesto en práctica en el fondo no se hace cargo de estos requerimientos o aspectos que parecen claves para poder definir esta política de regreso a las clases presenciales o incluso esa reapertura de lo que es el establecimiento por otro lado cuando analizamos la experiencia internacional vemos que es la flexibilidad el factor común para establecer la reapertura precisamente porque lo que se ha repetido forma constante es que cada comunidad tiene características propias el virus el virus de la forma que ha afectado a cada una ha sido de manera diferente se ha desarrollado de manera diferente y eso especialmente creo que se puede de forma patente en nuestro país de hecho existen comunas donde el virus simplemente no los afectó no hubo contagiado y algunas que ya llevan más de un mes casi dos meses sin contagio alguno versus otras comunas que aún siguen en cuarentena por ejemplo y por otro lado la flexibilidad y por qué es tan importante finalmente establecer medidas que sean flexibles es porque permite fortalecer la toma de decisiones de las propias comunidades conforme a cómo ha evolucionado la pandemia en su localidad y por supuesto también y de manera muy importante cuáles son las condiciones y las capacidades que tiene la propia comunidad respecto de esta apertura como por ejemplo es la estructura de los colegios la capacidad docente las características personales incluso como se ha dicho mucho acá como también el propio virus ha afectado a cada una de estas familias por ejemplo en los fallecimientos que hayan podido sufrir etcétera para hacerme cargo además de por qué es tan importante el tema de la flexibilidad y es un punto que me parece clave también puntualizar que es la diversidad propia que tiene nuestro sistema educativo nuestro sistema educativo no es igual en todas las comunas no es igual a lo largo del territorio nacional y pongo dos ejemplos dos comunas que tienen cero contagios activos actualmente y lo llevan de hecho sin contagios por ya algún tiempo importante tenemos que el establecimiento ni siquiera a nivel de sala a nivel de establecimiento en una misma comuna tenemos establecimientos parvulares que llegan a una matrícula de 100 estudiantes mientras que otros llegan a uno de 8 niños por establecimiento entonces claramente también tenemos que ser capaces de hacernos cargo de esas diferencias que tienen para poder tomar medidas que efectivamente se hagan cargo y puedan absorber en el fondo las necesidades también de cada comunidad finalmente como decía al principio si tomamos medidas que son iguales para todos sin hacernos cargos de estas diferencias a quienes terminamos perjudicando es a las decisiones y a la autonomía también de estos propios establecimientos educacionales por último también dentro de esta argumentación y pasando ya al segundo comentario que yo hacía de cuáles son los grupos que se ven más afectados con esta medida de limitación del retorno en primer lugar es la primera infancia aquí se ha dicho y de hecho algo que ya podemos asumir que efectivamente existe una prioridad por la primera infancia la relevancia que tiene es algo que hace un tiempo se ha estado discutiendo en esta misma comisión a propósito de otros proyectos de ley pero quisiera recalcar dos puntos el primer lugar es que el entorno y las experiencias del niño durante su primera infancia son significativas y en este sentido experiencias que pueda tener adversas que causan ciertos niveles mayores de tóxicos de estrés si afectan su desarrollo y su desarrollo cerebral las dificultades con la memoria funciones ejecutivas y habilidades lingüísticas cognitivas y socioemocionales entonces efectivamente tenemos que hacernos cargo de cuáles son las situaciones que están viviendo los niños y en este sentido es necesario atender también a cuáles son estas consecuencias que ha traído la pandemia y que si han significado mayores índices de situaciones de riesgo para los propios niños aquí se comentaba efectivamente el tema de la salud mental pero también hay un aumento de riesgo respecto a las condiciones en las que están viviendo actualmente hoy día los niños principalmente la primera infancia en primer lugar la encuesta bicentenario que recientemente salió habla que la presencia de los niños en el hogar se ha aumentado el estrés dentro de la familia y por otro lado también hemos visto y están los datos respecto de el aumento de violencia intrafamiliar el consumo de alcohol y droga que van afectando también estas posibilidades y como decía pueden causar mayores niveles tóxicos que van afectando principalmente este desarrollo y por otro lado también me parece que es clave puntualizar que durante la primera infancia se desarrollan las habilidades que no pueden ser enseñadas de forma remota y que son además la base de los aprendizajes futuros nosotros nuestro aprendizaje como personas es acumulativo entonces las bases que nosotros podamos entregar son claves para poder seguir aprendiendo en este sentido por ejemplo la relevancia que tiene las habilidades fonológicas la memoria el cumplimiento de metas etcétera y esto por ejemplo para aspectos tan relevantes como lo es la lectoescritura en este sentido no siempre los padres cuentan con las capacidades el tiempo las competencias necesarias para poder entregarle todo este aspecto a los niños y esto va produciendo por supuesto ciertas brechas socioeconómicas van aumentando estas brechas y por otro lado y que me parece que es clave también es que los niños no son autónomos digitalmente los niños requieren de la presencia de un guía de un adulto que los pueda ir desarrollando estimulando en el fondo para poder ir desarrollando estas habilidades y de hecho como lo voy a comentar más adelante este aspecto ha sido clave para que en otros países sea determinante o sea se prefiera partir por la educación de la primera infancia respecto al retorno a las clases presenciales dado que no es sustituible y respecto a este punto también de la primera infancia me parece importante caracterizar también cómo son los niños durante la primera infancia quiénes son y ahí por ejemplo casi el 26% de los niños entre 0 y 3 años 29% entre 4 y 5 viven en una situación de pobreza multidimensional el 50% de los niños hasta los 5 años pertenecen a los dos primeros quintiles el 37% de los hogares con niños niñas y adolescentes tienen como jefa hogar a una persona que no ha completado la educación media y esto incluso aumenta cuando hablamos del primer quintil la cifra aumenta hasta 57% por otro lado menos del 20% de los niños entre 0 y 6 años presenta algún tipo de malnutrición y casi un 14% de los niños vive en un hogar con algún grado de hacinamiento entonces claramente estas características nos dan cuenta que no siempre los niños en la casa y de nuevo no hablemos en términos absolutos pero no siempre los niños en la casa están mejor cuidados y son aspectos que me parecen clave para poder determinar la posibilidad de la apertura de establecimientos cuando las condiciones están dadas esto especialmente porque un establecimiento parvulario es finalmente un lugar protector para muchos niños que viven este tipo de situaciones que son adversas y lamentablemente también que son aquellos que son los más vulnerables por otro lado hablaba que el grupo más afectado también son las madres en ese sentido el cierre de colegios sí ha afectado en mayor medida a las mujeres que son madres y o cuidadoras hay diferentes tipos de estudios han demostrado el centro de encuestas y estudios longitudinales muestra que las mujeres hoy día sí están dedicando mayor cantidad de horas al cuidado de los niños menores y también al acompañamiento de las tareas escolares el 60% de las mujeres de niveles socioeconómicos bajos considera que hace todo casi todo personalmente de las labores domésticas y familiares eso conforma la encuesta bicentenario también el 25% de las mujeres con niños en el hogar presenta estrés psicológico serio versus el 15% de los hombres y por otro lado también me parece que es clave respecto a la situación laboral de la mujer que el 88% de mujeres que perdió el empleo no volvió al mercado laboral y eso claramente por supuesto afecta también su participación esto también me parece clave relacionándolo con lo que yo hablaba al principio de cómo estos factores también van afectando el entorno del niño y nos tenemos que hacer cargo de ello cuando uno mira la experiencia internacional hay varios factores que también me parece importante considerar en primer lugar las recomendaciones conjuntas que han hecho la UNICEF la UNESCO y la OMS habla que el cierre de los establecimientos debe considerarse solo cuando no haya otras alternativas yo creo que aquí se ha sido bastante elocuente en cuáles son las consecuencias catastróficas que puede traer esta crisis educacional en la que lamentablemente estamos por otro lado en junio de este año casi 2500 pediatras ingleses firmaron una carta abierta pidiendo a su primer ministro que priorizara la reapertura de los colegios en el país nuevamente dado estas condiciones en las que estamos si vemos actualmente Europa, España, Inglaterra, Alemania diversos países han retornado clases presenciales a nivel nacional atendiendo a las graves consecuencias que tiene el cierre de los establecimientos y también a otros factores y se considera entre ellos efectivamente las necesidades económicas también que tienen los países las posibilidades de los padres de salir a trabajar etcétera no se trata solo también de argumentos que estamos solo en este país sino que es algo que efectivamente se está abordando y por otro lado también vemos que hay países como Finlandia Dinamarca Noruega los países bajos que los primeros en regresar han sido los niveles de la educación parvularia atendiendo como decía antes esta relevancia que tiene la educación inicial y a la imposibilidad que tiene el sustituir la educación presencial por una educación remota y cuando vemos bueno cómo lo han hecho para volver a las clases presenciales o como decía es distinto hablar también de clases presenciales especialmente cuando estamos hablando de ni en la primera infancia pero si esta reapertura de los establecimientos se han tomado distintas medidas que de hecho están bastante acordes a las medidas que establecen los protocolos que ha definido el ministerio el lavado de manos el no llevar juguetes o elementos de la casa al establecimiento de hecho en el caso de los niños si uno mira los protocolos de distintos países no necesariamente están realizando un distanciamiento y uso de mascarilla dado los pocos contagios que se podrían producir en los niños y porque partimos de la base que lo pueden hacer cuando ya están ciertas condiciones dadas por otro lado si se toman importantes medidas para recordar a los padres o a los profesores se toman medidas entendiendo que muchos de los profesores si están dentro de grupos de riesgo que son mayores de 60 años por ejemplo no participan de la presencialidad también ellos tienen limitaciones en el uso de la sala y la posibilidad de mezclarse entre distintos grupos deben usar mascarilla respecto al establecimiento está la sanitización de las superficies los juguetes hay horarios diferidos se establecen ciertos grupos de burbujas que son grupos pequeños de niños que permanecen juntos sin mezclarse así también estos grupos de estables de convivencia entre distintos puntos como lo ha hecho España etcétera con esto quiero decir que efectivamente si es posible tampoco tenemos que ir aplicando por supuesto las medidas que se pueden hacer dentro del establecimiento conforme a las características pero efectivamente vemos que hay una preocupación importante a nivel internacional que nosotros tampoco nos podemos quedar ajenos a ella por último si uno hace una revisión de la literatura pediátrica respecto del coronavirus hay varias conclusiones que son interesantes en primer lugar los estudios de cero prevalencia en distintos países da cuenta que la proporción de niñas y niños afectados es bastante menor en especial los menores de 10 años por otro lado la exposición al virus que tienen los niños pequeños tienen alrededor de la mitad de la probabilidad de un adulto de contagiarse los estudios en niños pequeños en los colegios han mostrado bajas tasas de transmisión del virus esto en estudios de diversos países y efectivamente el mayor cuidado finalmente si está en los padres y en los propios profesores por otro lado nuevamente volviendo a las recomendaciones que han dado los distintos organismos internacionales dicen que pareciera presentar un bajo riesgo para la salud de los niños el cierre a los colegios tiene claros efectos negativos en su salud educación y desarrollo los gobiernos deben profundizar la continuidad de la educación invirtiendo en medidas para prevenir la introducción y transmisión del virus en las comunidades educativas para concluir la presentación me parece importante definir que el cierre o la apertura como decía antes no solamente debe atender entonces a la posibilidad del virus sino también ponderar otros factores que son claves dentro de nuestra sociedad que son la situación de aprendizaje de los más pequeños y su salud mental y física también la misma situación respecto de sus padres con quienes ellos conviven cuáles son las necesidades laborales que se tienen etcétera por otro lado y es claro que la prioridad siempre está puesta en el bienestar del niño y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando cómo son ellos los que se han visto también más afectados y cómo entonces promovemos de alguna forma soluciones que permitan hacernos cargo de esas consecuencias que hoy día estamos viendo en los más pequeños por otro lado también y como he dicho la decisión de apertura debe estar tomada a nivel local fortaleciendo la decisión que tiene la propia comunidad educativa no se trata en este sentido de una discusión binaria que sea absoluta de que si es que cerramos o no los colegios o si permitimos la apertura esto es un proceso que es gradual tiene que atender a la realidad que tiene cada localidad y en esto el no aprobar un proyecto de ley como este no significa entonces que vamos a abrir ahora todos los colegios de una y en rigor con todos los niños dentro sino lo que se busca precisamente es uno poder ir acercándose ir innovando en distintas formas de ir recuperando dando confianza y construyendo confianza en las familias de ir recuperando estos espacios que significa el encuentro el establecimiento este factor protector que significa para los niños pensar por ejemplo medidas que permita grupos pequeños de niños poder acercarse a su escuela tener un tiempo también de mayor factor protector etcétera en este sentido me parece que los esfuerzos que nosotros debemos tener deben estar en este tipo de discusiones que son más bien binarias del todo o nada es como nosotros efectivamente construimos las confianzas de las distintas comunidades para lograr que el retorno sea seguro finalmente el retorno como sabemos es una complejidad que es importante tenemos dificultades en los distintos establecimientos bueno como nosotros les damos soluciones para poder generar este retorno atendiendo a que no todas las discusiones son iguales a las que vivimos en Santiago no todas las situaciones son iguales en todo el país y tenemos comunidades que hoy día sí tienen la posibilidad de poder hacerlo en ese sentido me parece que la libertad que tienen los padres que tienen las propias comunidades debe ser respetada para poder enviar a sus hijos a los jardines infantiles a la cuna si es que ello es posible muchas gracias muchas gracias Magdalena vamos a darle la palabra a nuestra última invitada quien es la subdirectora de vinculación e incidencia del centro de políticas públicas de la universidad católica la señora Elisa Piña muchas gracias presidente presidente perdón se le va la subsecretaria se tiene que retirar entiendo que quería ah perfecto Elisa me nos da unos para que la subsecretaria pueda referirse a las intervenciones y a los comentarios que se han hecho gracias presidente por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión y a quienes se han expuesto aquí y Elisa lamentablemente no voy a alcanzar a oír tu presentación pero tengo una actividad estoy como ya expliqué al principio estoy en Temuco en este momento quisiera transmitir que hoy día el proceso de retorno que se está impulsando desde el Ministerio de Educación y en este caso la educación parvularia es plenamente coincidente con lo que aquí se dice es un retorno gradual local territorial donde se toma en cuenta el contexto social y las necesidades de cada comuna estando aquí ayer estuvimos todo el día en Valdivia y hoy día estamos bueno hasta hoy día en la mañana y hoy día estamos en Tubuco y así vamos a estar recorriendo distintas localidades y juntándonos con distintas representantes de jardines infantiles hemos estado con estoy con la vicepresidenta de la Junji se ha podido juntar con los gremios nos damos cuenta cómo es tan necesario una vez más que estas decisiones efectivamente son locales y no basta con que la región esté en una fase determinada aquí el trabajo se hace comuna a comuna con gradualidad con dinamismo porque sabemos aquí nos referimos con el dinamismo sabemos que un establecimiento educacional puede retornar con sus niños presencialmente y después parte de esta planificación es que tenga que volver luego a suspender actividades debido a un contagio o un brote etcétera quiero transmitir algo que hemos dicho desde el principio desde que se inició la pandemia hemos tenido dos vertientes muy claras de trabajo y las hemos expuesto aquí en la comisión una hacernos cargo de cómo acompañamos a nuestros niños remotamente esa ha sido una línea temprana y hemos llegado a una educación parvularia con una aplicación digital a través de las radios con material físico a través de la página web etcétera y otra línea también impulsada desde marzo ha sido prepararnos para un retorno cuando cuando las condiciones estén dadas las condiciones sanitarias estén dadas y las condiciones sanitarias evidentemente las que entrega el ministerio de salud por eso nosotros no tomamos decisiones sanitarias lo que nosotros hacemos es cuando las condiciones sanitarias están dadas se trabaja entonces con las comunidades localmente porque las familias efectivamente lo necesitan y yo creo que acá tal cual lo explicaba Magdalena recién esto no puede traducirse en una discusión binaria entre los que consideran o están a favor de la salud de los niños y los que quieren los que queremos que los niños se eduquen como si fueran dos cosas contrapuestas es lo menos contrapuesto que existe y dentro de esta discusión que no puede ser binaria efectivamente ha habido voces dentro del gobierno no que hablan de la necesidad por ejemplo de los jardines infantiles abiertos porque entre otras cosas ayudan a las madres nosotros desde educación efectivamente lo vemos desde el punto de vista educativo pero no podemos negar que esto es una ayuda para un montón de madres hay que pensar que un millón de mujeres ha perdido el trabajo y de esa cantidad de mujeres muchas están al cuidado de sus hijos por lo tanto efectivamente también ahí es una ayuda a la que se presta pero ese no es el motivo para impulsar un retorno el motivo para impulsar un retorno es porque sabemos que lo que ocurre en la educación inicial es un espacio privilegiado que no vuelve a ocurrir lo hemos conversado tantas veces en esta comisión lo que ocurre con los niños tempranamente ocurre precisamente por la edad maduracional cerebral psicológica social que tienen los niños tempranamente cuando aprenden incluso sin darse cuenta de que están aprendiendo ese es un proceso único que ocurre a la edad temprana antes de los 6 antes de los 7 años por lo tanto todo el tiempo que hoy día está suspendida a las actividades presenciales es un tiempo en el cual probablemente estamos dejando una parte importante del desarrollo sin poder impulsar sin poder estimular de la mejor manera eso no significa que cuando tenemos que estar en cuarentena y sin posibilidades porque las condiciones no son seguras no se puede generar un retorno pero como nuestro país es diverso como nuestro país va y lo separan miles de kilómetros de norte a sur y en cada región además hay una diversidad tremenda enorme y al mismo tiempo muy maravillosa es lo que permite tomar decisiones locales tomar decisiones comunales nosotros mientras podamos impulsar que un niño se esté desarrollando de la mejor manera y que además el jardín infantil logre ser ese espacio tan significativo comunal que es porque no olvidemos que son los espacios educativos de educación parvularia los que además de ser los centros de muchas veces vacunas etcétera son esos los espacios que generan mucho trabajo con la comunidad apoyo psicológico a las familias trabajo comunal y trabajo intersectorial entre el el consultorio y la familia entre el vínculo entre la municipalidad y la familia eso es un espacio que se ha perdido este tiempo porque ha sido necesario que así sea pero evidentemente en la medida que las condiciones estén dadas se esperamos que se pueda volver a impulsar hoy día estuvimos con educadoras de párvulo estuvimos con niños estuvimos en un jardín que ya está con niños hemos visto como las medidas de seguridad impulsada perdón más que impulsada determinada por el ministerio de salud el lavado frecuente de manos la ventilación permanente la toma de temperatura el uso de mascarilla entre adultos de adultos el propiciar el metro nos damos cuenta cómo eso se puede llevar a cabo en un espacio que ha trabajado sistemáticamente en generar las condiciones para que ese espacio educativo reciba niños se puede la rigurosidad en las normas es algo que se puede hacer en un espacio educativo y se puede hacer incluso en un espacio educativo que muchos lo dudan de niños muy pequeños hoy día lo pudimos constatar estuvimos con familias estuvimos con educadoras y es por eso que creemos que lo responsable lo que corresponde es que sigamos impulsando este retorno siempre que las medidas de seguridad las medidas sanitarias estén dadas y toda vez que responde a un a una a una decisión que se está tomando localmente en conjunto con las comunidades por eso que nos hace mucho sentido lo que aquí se dice estamos de acuerdo en que el retorno es necesario y se debe dar siempre con las condiciones necesarias y para eso es que estamos trabajando desde el primer momento eso era lo que quería decir presidente lamentablemente me tengo que ir lo mismo que dije al principio de la sesión pero bueno entiendo que nos volveremos a encontrar el día lunes así que muchas gracias presidenta y muchas gracias a todos le agradezco por la participación pero solamente quería hacer presente sobre una denuncia que se nos hizo hace algunos días atrás por parte de alguna dirigente de la región de los ríos en donde una funcionaria producto de la falta de insumo y de elementos en uno de los jardines de la comuna de Paiaco resultó con COVID positivo y de esto hay un oficio incluso del diputado Iván Flores quien envió un texto un oficio que también fue remitido a esta comisión y por lo tanto yo quería hacérselo presente porque fue un encargo bien latente que nos hicieron las dirigentes también de la educación parculares ¿Presidente? ¿Presidente? Si lo tiene bien ¿me puede hacer llegar esa denuncia ese oficio para estudiarlo y responderlo conforme? De acuerdo de todas maneras Muchas gracias Presidente y muchas gracias a todos y a todas Muchas gracias Subsecretaria y vamos a dar paso entonces a la última exposición le pedimos la excusa del caso a Elisa Piña quien es Subdirectora de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica Elisa por favor Muchas gracias Presidente muchas gracias por la invitación un saludo a todos y todas los que están acá conmigo si me permite voy a compartir una presentación también Te ve bien ¿verdad? Sí Perfecto La verdad es que yo voy a hacer un poco énfasis en un punto que tocó Magdalena también recientemente y que me imagino que es una de las razones por la que me invitaron acá nosotros en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica recientemente hicimos este trabajo y sacamos esta publicación que fue fruto de un trabajo interdisciplinario con distintos académicos e investigadores de la universidad en la que investigamos puntualmente el tema del empleo femenino y dentro de eso nos referimos bastante ampliamente al tema de los cuidados y de cómo ha impactado entonces el cierre de los establecimientos en el empleo entonces les voy a contar un poco lo que nosotros planteamos y algunas ideas que van bastante en línea con lo que se ha estado conversando hoy en primer lugar lo que hemos visto y no decimos que es la única causa pero sí es que también lo decía Magdalena el cierre de los establecimientos educativos ha tenido impactos querámoslo o no en la empleabilidad femenina sabemos cierto yo creo que es de público conocimiento cierto que la crisis asociada a la pandemia ha tenido más efecto en las mujeres que en los hombres en términos de empleo ha llevado a la salida de la fuerza laboral de cerca de un millón de mujeres y una de las razones por supuesto que entre otra pero una razón importante que explica esta salida son las razones de cuidado entonces algunos datos que nosotros recabamos es que entre mayo del año pasado y mayo de este año aumenta en 10% el grupo de mujeres que aunque tiene interés en trabajar deja de buscar trabajo debido a declaradas no hacerlo por responsabilidades familiares también vemos que disminuyen las que buscan empleo y tienen hijos pequeños el tener hijos menores de 12 cierto que requieren más atención que son menos autónomos supone una mayor dificultad en este sentido y esto obviamente estaría afectando más a las familias de menores ingresos que dependen mucho más fuertemente de los jardines infantiles al no tener otras alternativas de cuidado como contratar a alguien individualmente por otro lado también ahí se me adelantó la expositora anterior muchos estudios han demostrado que el cierre de los jardines y la escuela está implicando una mayor carga de trabajo doméstico para las mujeres cierto ahí está el dato respecto a cómo se reparten las labores en el hogar y cómo es la carga de cuidado y de apoyo en las labores escolares estaría recayendo mucho más en las mujeres que en los hombres vemos también que los países que han reabierto los establecimientos por supuesto que lo hacen por razones relativas a los efectos educativos a los temas de salud mental de los niños del desarrollo cierto pero también en muchos casos hay una política decidida de hacerlo para favorecer las condiciones para el trabajo de madres y padres incluso un trabajo reciente que se publicó en Alemania que hace un análisis de más de 30 países observa que aquellos que son más propicios las sociedades que son más propicias a favorecer el empleo de las mujeres que somos madres ha tendido a abrir más rápidamente los colegios y los establecimientos de cuidado y por otra parte también sabemos que el impacto sobre la participación laboral femenina se genera cuando se le asegura la provisión del cuidado para todos los niños presentes en un hogar entonces si abrimos primero los colegios pero no entregamos apoyo en el cuidado de los más chicos una mamá que por ejemplo tiene un trabajo informal incluso que podría salir de vez en cuando a trabajar no va a poder hacerlo si tiene todavía un hijo al que tiene que hacerse cargo de cuidado entonces bueno y por otra parte esto también es bien en el fondo sabemos que la evidencia la estamos viendo en el día a día cierto esto se está viendo sobre la marcha pero hasta ahora pareciera que la evidencia no es concluyente respecto al efecto que los jardines y los colegios tienen en la expansión del virus los datos más recientes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades señalan que es poco probable que el cierre de estos establecimientos sea una medida de control única y eficaz para la transmisión del COVID y que es poco probable que estos cierres brinden una protección adicional tan significativa para la salud de los niños y también que si se aplican medidas adecuadas a cierto distanciamiento físico higiene las escuelas no parecieran ser entornos de propagación más importantes que otros que agrupen una cantidad similar de personas como pueden ser las oficinas o los espacios de recreación incluso los últimos datos del Ministerio de Salud en Francia por poner un ejemplo de un país cierto que está que ha reabierto los establecimientos muestran que los principales focos ellos hacen análisis de clúster de contagio en estos momentos son las universidades y los colegios le siguen muy de cerca las empresas establecimientos de salud y los eventos públicos y privados y muy por debajo de la lista están las instituciones de cuidado infantil que son las creches que son estas que son hasta los tres años incluso en el caso de las universidades pareciera ser que la razón de contagio tiene más que ver con las actividades extra universitarias que hacen los estudiantes y no tanto con lo que sucede en las salas de clase entonces en ese escenario no parece tan tan razonable pero la evidencia nos está mostrando que que no no es no es necesariamente hay que esperar a abrir todo lo demás para abrir los jardines infantiles y los y los y los colegios para para preescolares por supuesto que hay un riesgo en todo esto yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que el riesgo nunca va a ser nulo hasta que tengamos vacuna pero en el fondo si estamos tomando cierto riesgo en otro espacio ¿por qué dejar para el final los espacios educativos y de cuidado? lo que nosotros como grupo de trabajo hemos propuesto que tiene que ver con el tema de los jardines es algo que ustedes también han dicho que en el fondo no podemos abrirlo cierto si no están no podemos garantizar las condiciones de prevención sanitaria cierto y que den seguridad tanto a quienes trabajan en los jardines como a las familias para que quieran llevar a sus niños a los establecimientos estamos de acuerdo con lo que plantearon anteriormente respecto a que hay que asegurar un coeficiente técnico o un ratio suficiente para poder tener grupos más pequeños de niños cierto ahí pongo algunos ejemplos en el caso de Noruega que son que son ratios de 6 a 1 o en Estados de Estados Unidos que establecen una razón de 7 a 1 es decir 7 niños por un educador y no más de 14 niños en una sala entonces ahí es muy importante el tema de mantener grupos pequeños y aislados y aquí por supuesto que está el tema de cómo aseguramos tener el personal suficiente algunos países lo han hecho aumentando la dotación con el apoyo personal menos calificado no necesariamente tan instruido sobre todo que le apoyen en labores más rutinarias por otro lado junto con asegurar cierto que los establecimientos cuenten con el kit necesario de implemento también está el tema de la infraestructura y el espacio es imprescindible cierto que exista el espacio suficiente las recomendaciones internacionales sugieren entre 4 y 5 metros cuadrados por niño y esto por supuesto que puede ser difícil de lograr en muchos establecimientos pero hay algunas ideas como en pos de la flexibilidad es usar los espacios exteriores usar espacios que se usan normalmente para oficina y por supuesto organizar las jornadas idealmente en turno también hay que considerar que siendo la asistencia voluntaria probablemente de cualquier forma la cantidad de niños no va a ser la misma sobre todo al principio que la que era antes de la pandemia por otro lado también consideramos muy importante entregar apoyo económico para que los jardines infantiles privados no desaparezcan cierto no lleguemos al cierre definitivo hay algunos datos que nos entregaban del ministerio de la mujer era que entre marzo y julio la matrícula total ya había disminuido en un 70% estos datos puede que incluso estén más actualizados pero estos son los que tenemos nosotros la gran mayoría de los establecimientos privados que tienen convenios cierto con oficinas ya tenían más de la mitad cerrada o la mitad cerrada y otro tema que nosotros hemos promovido es el tema de los sistemas alternativos de cuidado ahí en el proyecto de ley se habla que lo último que debiera abrir son las modalidades no convencionales pero a nosotros nos parece que esta es una alternativa adicional y complementaria no que compite con los jardines infantiles que tiene que ver con armar grupos de cuidados colaborativos con vecinos o jardines infantiles en casa que tengan un grupo reducido de niños y a cargo de una cuidadora que esté capacitada pensamos que esto contribuiría a formalizar una alternativa que la práctica ya se da muchas veces y que incluso ahora en contexto de pandemia algunos jardines privados ya están ofreciendo o sea en vez de usar la infraestructura y como un sistema más simple y más barato ofrecen que la educadora vaya a la casa y haga las rutinas en grupos más pequeños esto con un fin de cuidado pero también educativo y bueno pensamos que permitiría emplear a mujeres que podrían haber perdido su trabajo que cuenten con la confianza en la comunidad a las que se les podría dar algún este trabajo como una alternativa a nivel internacional esto existe ampliamente más allá de la pandemia pero en Estados Unidos Canadá se hacen estos jardines en casa y están armados pero funciona no es tan complejo también en Colombia están los hogares de bienestar familia entonces para ir cerrando y más directamente referido también a los aspectos del proyecto de ley creo que es poner el punto en el fondo de que el cierre de los establecimientos de educación inicial tiene impactos no solo para los niños sino para las familias en su conjunto impactos en salud mental impactos en en distintos ámbitos pero también que es lo que nosotros hemos abordado más profundamente impactos desde el punto de vista de la posibilidad de trabajar entonces pensamos que mientras no hay opciones de cuidado infantil las madres que han perdido su trabajo difícilmente podrán retornar al mercado laboral por supuesto que estamos todos de acuerdo en que tiene que darse esto en las condiciones sanitarias adecuadas pero nos parece que no habría razones claras para reabrir en último lugar los jardines infantiles si es que ya se están abriendo otros establecimientos de educación incluso otros lugares como oficina o lugares de embarcimiento que muchos países han demostrado ser focos de contagio más importantes que las aulas la repertura obviamente debe ser planificada adaptada flexible en muchos países dinámica o sea se cierra el colegio pero pasada la cuarentena se vuelve a abrir no tomar decisiones como decía la subsecretaria como radicales blanco y negro binarias y teniendo en cuenta lo que es factible hacer en contexto de pandemia creo que nadie está esperando que ningún establecimiento reabra como lo hacía antes en el contexto actual con la cantidad de niños que atendían normalmente en una sala de clase sino que tiene que ser a través de modalidad adaptada y como decía antes es fundamental entregar apoyo económico material orientación técnica a los establecimientos para la reapertura y que cada comunidad educativa tenga se pueda poner de acuerdo la mejor forma de poner en práctica estas medidas y protocolos porque si no les acomodan y les hace sentido difícilmente los van a implementar y finalmente lo que decía antes de no desestimar modalidades no convencionales de cuidado en especial si son en grupos pequeños y a nivel local eso es presidente muchísimas gracias por la oportunidad muchas gracias Elisa por tu exposición y con ella hemos terminado las cuatro exposiciones del día de hoy así que abro las palabras para que los diputados y diputadas puedan hacer consultas o comentarios diputados diputadas consultas diputado venegas me está pidiendo parece la palabra diputado tiene la palabra yo quisiera primero agradecer todas las presentaciones son todas muy valiosas tengo más bien que dirigirme a las representantes de los premios de la educación parvularia porque siendo importantes sus aportes es importante que al menos en mi opinión una ley de la república es un marco del cual se desprenden probablemente un conjunto de normas que tienen que hacer realidad aquellos principios contenidos en la ley me refiero porque a ellas entraron en un nivel de detalle recuerdo a la señora Zuleta en particular que decía que quería que quedaran bueno eso ya no es una ley es un reglamento no puede esta es mi opinión no puede una ley entrar en el caso a caso en temas de detalles porque eso es propio de la ley ya y una vez que está convertida en ley de la república bueno las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir y dar cumplimiento y nosotros tendremos que fiscalizar y toda la digo esto porque siendo muy interesante muchos de los elementos que plantearon en sus presentaciones no creo que puedan ser contenidos en la ley porque cuando hacemos aquello como dije en la introducción más que ayudarnos nos complica y nos enreda así es que por un tema de honestidad intelectual de mi parte quisiera que tuvieran claro esa situación algunos aspectos podrán estar contenidos la necesidad de una norma ahora en el plano puramente de lo que fueron las presentaciones especialmente la subsecretaria de Magdalena en representación de acción educar que entiendo que es la misma el mismo centro de pensamiento que dirigió el hoy ministro Raúl Figuereó no es cierto se insiste que habría como la intención nuestra de una norma nacional una sola idea para todos una uniformidad una falta de flexibilidad yo discrepo ese planteamiento porque lo que nosotros estamos intentando hacer a solicitud precisamente de los gremios y a partir de la realidad que hemos vivido y conocido a partir de los testimonios que nos entregan los propios funcionarios es entregar algo que normalmente los sectores de derecha reclaman como esencial que es lo que llaman certeza jurídica lo que nosotros queremos también es que exista certeza jurídica si en un lugar de esta larga y angosta faja de tierra como describió la la subsecretaria se dan las condiciones que este marco normativo señala bienvenido al inicio y al retorno a clases lo que queremos evitar es que sean decisiones arbitrarias adoptadas por la autoridad exclusivamente que por las razones que sean muy valioso lo que planteó elisa el estudio respecto de la de esta variable no es cierto del impacto que tiene el trabajo femenino que los las establecimientos estén cerrados pero también no es menos cierto que el cuidado de nuestros niños es sumamente importante y usted en su presentación también planteó que solo cuando estén las condiciones sanitarias no es cierto de seguridad y en serie de cosas que hay que tomar eso es lo que estamos diciendo nosotros lo que queremos es que quede consagrado en una norma eso es todo para qué para evitar no es cierto la arbitrariedad aquí tengo tres ejemplos muy concretos la los gremios de los ríos la araucanía y aysén dicen que ellos no han sido consultados no han sido considerados y no obstante la autoridad ya resolvió que estos establecimientos van a volver a clase ese es el punto que está en debate y yo creo que tener una norma si es que vamos de una fe no es cierto no quita ni pone porque solo se podrá lo pongo al revés se podrá el retorno a clase no es cierto en todas las condiciones en donde se den las condiciones que esta norma describe como las mínimas que garantizan la seguridad de nuestros niños y niñas eso es todo yo creo que por eso es que a mí me parece que no plantear que nosotros necesariamente estamos como renuentes a que haya todo tipo de retorno a clase es un enfoque equivocado gracias presidente muchas gracias diputados venegas consultas diputados diputadas diputada cristina guirardí gracias presidente bueno yo creo que es importante de acuerdo a lo que dijeron algunas las dirigentes me gustaría preguntarles sobre lo que ellos plantearon del tema de la alimentación y la entrega a la Junaev dos elementos me gustaría que ellos precisen o que ellas precisen perdón uno que plantearon la recepción de alimentos en mal estado que me gustaría que pudieran precisar esa esa denuncia y lo segundo que la Junaev no estaría en los casos de establecimiento que han vuelto que la Junaev no está entregando la alimentación no está entregando la alimentación presencial también me gustaría que dieran mayor precisión que si no están entregando la alimentación como preparada como se hacía antes las cocinas etcétera como la están entregando o si definitivamente no están entregando me gustaría también que ellas pudieran precisar esas dos cosas lo otro que me gustaría preguntarle me parece que a la persona del IGE educar que ella planteó que este proyecto rigidizaba el retorno a clase y planteó que las comunidades son las que tienen que decidir que eso es como el propósito del gobierno y que este proyecto obstaculiza eso como si este proyecto planteara una norma única y no permitiera que las comunidades tomaran la decisión yo no sé si ella leyó el proyecto presidente pero si no lo leyó en el artículo 3 lo que establece este proyecto es que se tiene que elaborar un plan de retorno para las actividades educativas presenciales y plantea claramente que el sostenedor tiene que elaborar un plan de retorno junto con la comunidad educativa conformada por las educadoras de párvulo las técnicos los auxiliares administrativos asistentes de la educación familia padres madres apoderados y el plan de retorno no solo tiene que ser elaborado con todos estos actores sino que aprobado por la mayoría de la comunidad educativa entonces como que yo digo habrá leído el proyecto porque lo que dice el proyecto precisamente no es que haya una norma única que estando las condiciones establece solo una condición que estando las condiciones sanitarias adecuadas para el retorno y eso lo dijo también la subsecretaria la idea es que sean las propias comunidades las que tomen la decisión y que esta decisión tiene que ser obviamente voluntaria entonces ¿qué parte de este artículo según ella rigidiza o va en contra de que sea la comunidad la que finalmente tome la decisión del retorno a clase? eso me gustaría que lo pudiera aclarar y lo último presidente a la subsecretaria nosotros el gobierno ha insistido en lo que plantea este proyecto que el retorno es voluntario que el retorno es gradual que el retorno tiene que cumplir con ciertos requisitos casi lo mismo que planteamos en el proyecto sin embargo yo no sé si la subsecretaria de la sesión anterior en que estuvimos tratando este tema ella respondió a la obligación que impuso el ministerio del retorno a clase en la zona del bio bio perdón en la zona de la Araucanía donde el propio diputado Venegas denunció de que había una instrucción desde el ministerio de retorno a clase y que no consideraba para nada ni lo voluntario ni la participación ni absolutamente nada de lo que hemos venido conversando tanto desde el proyecto como lo que ha planteado el ministerio que es su discurso el tema que la práctica pareciera ser completamente distinta entonces me gustaría que la la subsecretaria si es que no respondió ya por lo menos yo no la escuché la sesión anterior que pudiera pronunciarse sobre este tema gracias 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 diputada la subsecretaria se tuvo que retirar pero vamos a consultar si es que hay alguno de los representantes del ministerio la diputada Camila Vallejo está pidiendo la palabra gracias gracias presidente bueno por su intermedio saludar a las invitadas agradecer y valorar las exposiciones sobre todo me llama mucho la atención la exposición de las representantes de BTF por la información que dan obviamente hemos estado hablando mucho del nivel de vectores de contagio que son los niños más pequeños y sorprenden las cifras que entregan sobre todo el nivel de contagio que han habido de menores y yo creo que eso obviamente es algo que inquieta mucho con este plan de retorno a clases que se ha presentado por el gobierno porque al no excluir a los más pequeños y no centrarse por ejemplo en los cuartos terceros medios bajo condiciones sanitarias sino que abriéndolos a incluso los más pequeños que son es mucho más difícil de controlar porque los niños para que esto no sea una guardería finalmente no sea un tema de que pucha liberemos a las mamás para que salgan a trabajar y mantengámoslo en otro espacio mientras ellas trabajan cuidándolos como la lógica de la guardería requiere una dinámica pedagógica y la pedagogía a nivel de educación parvularia es mucho del juego de agarrar libro juguete hacer dinámica entonces es muy difícil controlar que entre ellos no se traspasen el virus y así a sus familias adultos los niños se tocan los niños que se yo se lleva la mano a la boca después la mano con saliva se la ponen al otro niño encima y así o sea es como muy común en lo más pequeño entonces y además son usualmente más asintomáticos por lo tanto es muy fácil que un niño a un otro niño o niña a niña se traspasen el virus sin saber que lo tienen y finalmente producir este posible aumento de contagio entonces la pregunta es más bien para el ministerio ya que no está pero la dejo planteada si no me lo podrán responder nuestras invitadas pero ¿cómo han evaluado esto? o sea es probable que incluso el 2021 no tengamos una situación de contagio cero ¿cómo enfrentar esto en las salas de clase? ¿cómo podemos evitar que finalmente a través de los más pequeños se vuelva a producir un brote de contagio? y lo otro es que se habla mucho de las mamás y del impacto que tiene ha tenido la crisis sanitaria en materia de de pérdidas de trabajo por parte de las mujeres que son las que todavía lamentablemente no hacemos principalmente cargo del trabajo doméstico y de cuidado y claro yo entiendo que la lógica es que sea voluntaria para ellas si es que realmente lo necesitan dejar los niños y las niñas en los jardines en las salas cunas pero las trabajadoras de los jardines que también son mamás para ellas no es voluntario entonces quería preguntarle a usted sobre ese panorama porque yo sé que hay muchas madres educadoras para algunos que son madres de niños y niñas pequeñas madres jóvenes no tan jóvenes pero son mamás y que a ellas no se les va a preguntar probablemente usted quiere o no quiere volver a trabajar y por lo tanto usted quiere o no quiere volver a tener a sus hijos en un jardín o salacuna ¿cuál es la propuesta de solución ante eso que desde el ministerio se les ha planteado? Pensando en madres trabajadoras educadoras de párvulo técnica asistentes en educación manipuladoras de alimentos a propósito que a mí no hay manipuladoras acá o no hay nada ¿cuál es la voluntariedad que aplica para ustedes? porque al menos con el proyecto que nosotros estamos presentando creemos que la participación de la comunidad es fundamental para ver cómo afrontarlo de la mejor manera y por eso el mandato legal que queremos establecer en ese sentido es cuestión de que no dependa solamente del director sostenedor o de la mamá al papá que tiene a su hijo matriculado matriculada en un jardín el que se retorne o no se retorna a clase sino que también haya consideración de quienes trabajan en el establecimiento ellos también entran en una situación de riesgo entonces quisiera como centrar también la mirada ahí no solamente en los apoderados sino que también en las madres que también son apoderadas de otros establecimientos que son trabajadoras del establecimiento educacional que se pretende reabrir eso presidente gracias gracias diputada Vallejo vamos a darle entonces la posibilidad de responder o comentar las consultas que se han hecho quien desea comenzar de las invitadas Magdalena te solicito la palabra por favor muchas gracias presidente con su intermedio creo que no está la diputada Cristina pero primero no solamente me leo este proyecto por supuesto dado que estoy invitada sino que también me leo los otros seis proyectos que con su intermedio presidente ella también ha patrocinado y los otros tantos 20 que se han presentado respecto a la educación en esta comisión por supuesto el tema que me interesa ahora respecto a la pregunta que se me hace por supuesto los diputados Venegas y Girardi también me parece son dos temas importantes en el primer lugar efectivamente lo que se ha dicho es que no se podrá retornar una vez que se establezcan las condiciones sanitarias sin embargo y donde se presenta la rigidez es que se establece a nivel parlamentario que las condiciones sanitarias solo se van a dar en la condición que estemos en el año 2020 y no solo eso porque las condiciones sanitarias podrían llegar a darse el 2021 cosa que por supuesto es incierta pero además está condicionado a que hayan vuelto también los niveles superiores es decir que para que un jardín infantil una sala cuna regrese el año 2021 tendrá que esperar las condiciones más a que hayan regresado los niveles de educación básica media y superior claramente eso es una rigidez a la posibilidad de esas establecimientos de poder regresar o reabrir sus puertas y lo segundo es que es rígido en cuanto este año ya existen comunas que si cumplen con las condiciones sanitarias solo que no son las condiciones sanitarias que los parlamentarios han determinado para poder reabrir las escuelas cosas que son distintas también y por último que si me parece importante es que también se provocan limitaciones a la participación y a la decisión de las comunidades en cuando existiendo condiciones sanitarias en ciertas comunas solamente se les permite tomar la decisión cuando esté el año dos mil veintiuno aquí lo que nosotros planteamos es que efectivamente tenemos que tener una discusión importante y seria donde fortalezcamos la posibilidad de que sean estas comunidades educativas las que puedan tomar las decisiones pero no tomar las decisiones cuando la ley lo establece sin necesidad de que se estén dadas las condiciones sanitarias sino que cuando efectivamente quienes son los expertos sanitarios determinen que eso es posible y en eso nos parece y es el trabajo que nosotros estamos haciendo de Acción Educar de hecho que lo que tenemos que generar son los diálogos entre las comunidades diálogos que permitan ir fortaleciendo la confianza ir abriendo los espacios para recuperar estas experiencias pedagógicas de juegos de encuentro y que precisamente den esa seguridad a las familias para poder enviar a su hijo entendiendo que no todas las familias tienen hoy día las condiciones para darle el cuidado a los niños más pequeños no solamente porque las mujeres no están en la posibilidad de poder salir a trabajar sino también porque hoy día hay muchos niños que viven en situaciones de hacinamiento están viviendo niveles de aspectos tóxicos y esas situaciones sí los van a perjudicar y existen los estudios científicos que demuestran el daño neuronal el daño para los aprendizajes futuros que puede provocar eso en los niños entonces cuando nosotros hablamos de que efectivamente tenemos esa oportunidad a las familias de poder decidir el enviar a sus hijos a un establecimiento educacional es considerando el entorno seguro el bienestar del niño etcétera eso me parece que es clave poder dejarlo instalado y clave poder entregarle esas posibilidades a esos niños y por último también me parece que tenemos que hacer un llamado quizás un poco a la realidad que se está viviendo en muchas comunas también hoy día está permitido que un niño pueda estar con unas 25 personas que pueda participar con otras 50 puede ir a un restaurante podría la mamá ir a un mall o la familia con el cual él vive y sin embargo estamos hablando de que en el establecimiento educacional no puede asistir y eso me parece también que es estar ciego un poco a la situación que están viviendo esos niños es cosa de mirar lo que ocurre en un parque y estar los niños jugando juntos entonces ¿por qué no permitir que mientras estén jugando juntos en el parque puedan hacerlo también de forma segura en el establecimiento parvulario muchas gracias señor presidente muchas gracias Magdalena Elisa Marcela Alicia alguna de ustedes que irá a tomar la palabra Elisa gracias presidente solo quería hacer un comentario muy breve en relación a lo que planteó la diputada Vallejo que sé que la pregunta no iba para mí obviamente pero quería hacer un comentario que también hay que considerar que así como hay madres que no pueden volver a trabajar debido a que no tienen con quien dejar a los hijos también hay otras que están también viéndose forzadas a volver a trabajar en condiciones de no tener muchas veces con quien dejar a los hijos o familias padres o madres y a veces algunos optan muchas veces se opta porque si alguno tiene que dejar el empleo sea la mujer pero en el fondo me parece totalmente razonable lo que ella plantea de las educadoras también son madres vivimos en una cultura en que las mujeres hay una cadena de cuidados entre las mujeres entonces me imagino que también sería ideal que a ellas a esas mujeres también se les proveyera la posibilidad de llevar a su hijo a un establecimiento o a un jardín infantil pero en el fondo son también otras mujeres las que se están viendo forzadas a volver a sus trabajos y si no tienen con quien dejar a los niños se arritara la situación eso solamente quería plantear muchas gracias muchas gracias Elisa le doy la palabra a Alicia Miranda quien está pidiendo la palabra si por su intermedio presidente quisiera responderle primero a la diputada Cristina Girardi que nos consultó acerca del tema de las canastas y los alimentos en mal estado tenemos el informe de varias comunas que han presentado esta esta queja principalmente de las compañeras por la fruta que llega en mal estado y que generalmente es manzana nunca ha llegado otra fruta que no sea manzana manzana verde de las unas dicen que es porque la que menos la que se descompone con más lentitud que por eso es esa la que llega pero si llegan en mal estado llegan no todas pero si hay manzanas podridas dentro del cajón y están llegando a los jardines infantiles y también hay antecedentes lo voy a decir de modo muy personal yo trabajo en la comuna del bosque y tenemos muchos correos que nos entregó nuestro jefe del departamento de educación a la concesionaria de huevos que llegan en mal estado a los colegios y a los jardines infantiles huevos que llegaron podridos y que la Junaev le dijeron que iban a hablar con la concesionaria esa fue la respuesta que ellos le entregaron y efectivamente a nosotros como trabajadoras estamos todo el día en el jardín infantil para hacer entrega de las canastas y no se nos da alimentación porque la respuesta de Junaev es que porque está primero la canasta de los niños y de las niñas y por eso no se nos entrega la colación pero estamos todo el día porque el camión nadie puede controlar el horario en el que llega el camión puede llegar a las 2 a las 3 a las 11 de la mañana y nosotros esperando que llegue el camión para poder entregar esas canastas así que estamos ahí en el medio del somos el queso del sándwich ahí al medio y no nos entregan colación y eso es lo que estamos solicitando que ojalá ustedes también pudieran ayudarnos en ese proceso de que una colación fría sería algo lo más óptimo en esta circunstancia y también quisiera tomarme un poquito un segundo presidente por ciento del medio para decir por qué nuestras indicaciones son tan específicas porque la realidad de los jardines BTF es muy distinta de la realidad de Junji de Integra a nosotros si no se nos menciona específicamente la ley cómo debe y lo que tiene que tener a nosotros no se nos da no se nos entrega no dice no que la ley no dice eso porque tenemos muchos empleadores los municipios son muchos empleadores los que son nuestros jefes distintos entonces cada uno interpreta cómo se le ocurre y nuevamente los derechos de los trabajadores son vulnerados por los empleadores porque la ley específicamente no lo menciona por eso nosotros somos tan cuidadosas y meticulosas en nuestras indicaciones si no lo dice la ley para los trabajadores BTF una vez más es discriminación eso presidente gracias gracias Alicia Marcela quería hacer uso de la palabra por favor tiene que encender el micrófono ahí sí intermedio presidente solamente acotar lo que el diputado Venega hacía la consulta o sea más que la consulta sino que la aclaración con respecto a que no podía ser tan específico y que las impresiones o las indicaciones que nosotros exigíamos que fueran la ley en la ley perdón debieran ir en un reglamento pero lamentablemente no hemos visto en la situación de que en específico este gobierno y soy súper responsable al decirlo ha generado aprobado leyes o leyes del gobierno anterior pero que dentro de este gobierno se debieron haber hecho reglamentos al respecto de estas leyes y no se han ejecutado y lamentablemente nos vemos con leyes que no tienen reglamento y es por eso que nosotros solicitamos en específico con respecto a este proyecto de ley que sea lo más específico pero a la vez también entendiendo de que hay una realidad que es a nivel comunal pero hay normativas que tienen que ser para todas por iguales y como explicaba recién mi compañera lamentablemente al tener un montón de administradores los jardines infantiles vía transferencia de fondo nos vemos en la circunstancia de que algunos interpretan la ley de una manera y otros lo interpretan de otra forma entonces esa es nuestra dificultad y por eso queremos que esto sea de manera lo más específica posible dentro de lo que permite la ley obviamente Gracias Marcela el diputado Luis Pardo me ha solicitado la palabra por interno diputado Pardo por favor Gracias presidente bueno en primer lugar yo quiero agradecer las presentaciones la verdad que han sido todas muy interesantes creo que nos dan cuenta además de un lado que no hemos tenido para analizarlo que todo el impacto que la falta de clases presenciales representa en términos de problemas emocionales afectivos y educacionales particularmente en los niños pero también en la familia y en ese sentido creo que es un elemento que no podemos dejar de poner en la balanza independientemente de cuál sea el desenlace final de este proyecto de ley ahora hemos escuchado también situaciones que debieran resolverse en forma muy pronta como por ejemplo el tema de las colaciones que se mencionaban y que me parece que es algo que debiéramos hacer presente a la autoridad correspondiente y buscar una solución muy rápida de ese tema que no es un tema que debiera ser materia de ley debiera ser materia de una buena gestión que evidentemente como puede pasar en muchos ámbitos tiene ahí una falencia que hay que corregir pero efectivamente creo que un tema tan complejo como es la vuelta a clases o en este caso el regreso en la educación inicial no se puede regular por ley sería imposible por ir en una ley todos los detalles los supuestos y las condiciones que deben darse para este proceso por lo tanto lo razonable lo lógico es que esto sea en materia de la autoridad competente que por supuesto tiene que escuchar a todos los actores tiene que y en ese sentido creo que el ejercicio que han hecho esta comisión es un ejercicio valioso pero no se puede pretender mediante una ley poner condiciones sobre escenarios futuros que pueden ser tan diversos tan complejos y sobre una materia que además el mundo está aprendiendo porque nadie sabe cuánto va a durar esta pandemia y así como las autoridades mundiales como la OMS ha venido cambiando criterios respecto de cómo enfrentarla de la misma forma los países y de la misma forma las autoridades y todos los actores sociales por lo tanto yo creo que pretender en una ley regular algo que debiera estar bajo la construcción de las autoridades que han sido elegidas y como bien que forman parte de la estructura estructuras ministeriales que tienen esa responsabilidad así que yo lo que he escuchado hoy día por lo menos me refuerza en esa condición desde luego que hay muchos temas particularmente que han presentado las representantes de la educadora de párvulo y del mundo laboral en este ámbito que tienen que ser atendidos que tienen que ser corregidos y que pueden y deben serlo pero ratifican por lo demás de esas mismas circunstancias que más que ley aquí se necesita una buena gestión y una gestión colaborativa donde todos los actores puedan participar pero finalmente alguien que tiene que tomar la decisión y en eso consiste la democracia que hay autoridades que han sido electas para tomar esas decisiones y que tienen las responsabilidades políticas judiciales y administrativas respecto de si hacen bien o hacen mal su función así que agradecer nuevamente todas las exposiciones todas muy ilustrativas y todas nos sirven para comprender mejor lo que está pasando Muchas gracias diputado Pardo algún otro parlamentario o parlamentaria o invitado que quiera hacer uso de la palabra de lo contrario estaríamos concluyendo esta sesión y les informo que la próxima semana votaríamos en general y si es que alcanzamos esperamos que sea así en particular también esta iniciativa para efectos de poder darle celeridad y hacer aquello que decía el diputado Pardo que justamente hacernos cargo de los temas que aquí se aborda así que diputado González usted me está pidiendo la palabra no estaba diciendo que estoy de acuerdo con lo que está planteando el presidente muchas gracias diputado bueno por haberse entonces cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo a los invitados por sus exposiciones esto se levanta hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina